Jorge Mejía, coach de bateo de los Leones del Escogido. Jorge, el Escogido está liderando varios encasillados ofensivamente. ¿Qué se ha hecho para lograr estos resultados? Nada fuera de lo común, tú sabes. Aquí los muchachos vienen, hacen su rutina, trabajan en lo básico, se enfocan en el día a día. No tenemos nada que tú digas, oh, están haciendo algo diferente, algo que sí es diferente es la consistencia que ellos muestran todos los días. ¿Qué tan factible ha sido tener una alineación diferente cada día, contagiosa, dinámica, como la que presenta el Escogido este año? Bueno, es divertido, sabes, tener tanto talento, se podría decir, para tú tener un equipo tan diverso que te puede hacer, te puede correr, te puede ejecutar las situaciones, te puede dar un palo. Es divertido, como dirían en inglés, fan to watch. ¿Qué nos puede decir sobre la capacidad de reacción que ha mostrado este equipo para ejecutar en los momentos apremiantes viniendo desde atrás? Bueno, en cuanto a situaciones, eso se practicó mucho. Se practicó mucho desde los entrenamientos. Eso se practicó bastante. La razón por la cual se practicó tanto es porque Pujol siempre nos exigía, como hitting coach, que las situaciones de bateo, cuando se presenten, los muchachos no se sientan incómodos en esa situación. Que lo hayan practicado tanto que a la hora de ejecutar no haya ese nervio o esa presión por moverlo, por traer un corredor, lo que sea, bateando el drive. Eso se practica demasiado para que ellos puedan lucir bien ahí. ¿Qué nos puede decir sobre la paciencia que han presentado los muchachos, ya sea haciéndole swing a picheos buenos, pero también tomando boletos? Crédito a ellos, crédito a los muchachos, tú sabes, ese mensaje se ha venido pasando, se ha venido pasando, tanto René como Israel Alcántara, mi persona, le damos el mismo mensaje a los muchachos, que controlen la zona, que no expandan la zona, que elijan su bueno picheo para batear, que sepan su zona fuerte donde ellos batean a la hora de tomar una decisión, sea una buena decisión, a un buen picheo, y gracias a Dios no ha funcionado y los muchachos han puesto de su parte para llevarlo a juego. ¿Qué significado para ti tener de respaldo a coaches como Israel Alcántara y René Rojas? Es tremendo, porque como que te quita un peso de encima, tú sabes, tú tener experiencia es como tener tres de lo mismo, porque jugamos para el mismo lado, le damos el mismo mensaje a los muchachos, no hay confusión, siempre estamos trabajando en lo mismo y los consejos que nos damos uno al otro para la mejoría de los muchachos, pues estamos siempre en la misma página. ¡Gracias!